La partida de Octavio Ocaña, el actor que le dio vida a Benito Rivers en la producción llamada Vecinos, ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Las circunstancias de su partida han generado una ola de sospechas y dudas alrededor de este caso tan triste. ¿Qué fue lo que sucedió antes de que la policía le pidiera al actor que se detuviera? ¿Qué había hecho Octavio antes con los hombres que lo acompañaban? Esto es lo que según pasó en los últimos momentos, debido al joven actor de tan solo 22 años de edad, antes de que él tristemente partiera de este mundo. El pasado viernes 29 de octubre, en el Estado de México, Octavio partía de este mundo. La segunda llamada versión oficial emitida por la Fiscalía General de Justicia, indica que Octavio, junto con otros dos sujetos que lo acompañaban, los cuales al final fueron llevados por la policía, en días pasados ellos habían estado consumiendo bebidas de alto grado etílico. Según la autoridad y testimonio de los hombres que iban a bordo del vehículo, Ocaña iba al volante. Policías municipales, supuestamente, les habían marcado el alto y el actor únicamente aceleró para evitar que lo pararan. El siguiente mensaje lo dio a conocer la Fiscalía. El actor portaba un arma de fuego, la cual sacó de la guantera. En la persecución perdió el control y se estrelló a un costado de la vía, en la autopista Chamapa Lenchería, a la altura de la colonia Prado Ciscala, en Atizapán de Zaragoza. Ahí, Octavio, Ocaña, tenía una lesión en la cabeza. Se asegura que no existió ningún intercambio de tíos. En la tarjeta informativa que también emitió el municipio, se detalla que tras el aparente incidente del vehículo, el actor aún se encontraba con vida. Esto se demostró después a través de un video que actualmente circula por todo internet. En el informe se dice que inmediatamente se solicitó el apoyo de unidades de emergencia. Ellos al parecer le brindaron los primeros auxilios al actor y lo trasladaron al Hospital de Lomas Verdes, donde momentos más tarde tristemente perdió la vida. A través de redes sociales y diferentes medios de comunicación se han dado a conocer diferentes videos que muestran momentos exactos de todo lo ocurrido. En uno se observa el aparente seguimiento entre la camioneta de Octavio y la policía. El público ha opinado que se duda demasiado acerca de la supuesta versión oficial, porque en un video claramente podemos ver que el actor se encuentra con vida adentro de la camioneta. Él está con la cabeza abajo y trae una gorra puesta. En este material audiovisual podemos ver cómo él aún se está moviendo, incluso acerca su mano derecha a la cabeza. Él no está portando absolutamente nada. Esto viene a confirmar la versión de que él aún se encontraba con vida dentro del vehículo. A través de diferentes plataformas se dio a conocer lo siguiente. En una foto se muestra el torso del actor en la que se le ve la mano derecha y no trae nada. En otra foto ya aparece la pistola sujetada por su mano derecha. Esto ha generado muchas dudas al respecto por los internautas. Con el video difundido en redes sociales donde se ve al actor aún con vida y sin portar absolutamente nada en las manos, no solamente los usuarios han puesto en duda la versión de la Fiscalía General, sino que también el propio padre del actor tiene sus dudas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!